Amigos de Guajara, que también saben ustedes guajateños, que dereches también, para todos amigos de la República Mexicana, arriba Potáspera, y para todos los veracruzanos, arriba Veracruz! No cabe duda de veras en serio que hemos recorrido 22 mil millas, los caracoles hemos recorrido de esta gira, y echamos una piedra y salen y la cruzamos de ahí, pero es en serio eh, estamos inundando los Estados Unidos cabrones, puramente caliente, los amigos de Córdoba me gusta, a los cuantos chiquitos han hecho aquí, no hace falta uno ser aquí, uno a uno, un voy a tratar de hacer uno aquí, porque, para que me de papel, sí, por encima, y eso llama, con ese tema lo voy a hacer, llama, la traigo bien parada. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!